no quiero grabar, no voy a grabar nada hoy no, no tengo ganas bueno, hola señor y señores, sean muy bienvenidos no, no son bienvenidos, nadie es bienvenido en este momento no puedo mentir a nadie, no, no voy a mentir quedamos afuera, con Bélgica, no hay Neymar, no hay Fernandinho no hay Paulinho, no hay Coutinho, no hay nada encima Fernandinho se te gole contra, yo no puedo creer otra vez Fernandinho, otra vez 2014 lo mismo Fernandinho bueno para adelante faltan 1490 y pico de días y nos vemos en Qatar y si, nos vemos en Qatar nos vamos a reunir allá con nuestro amigo Chile bueno, si Chile que quedó para el mundial, dice que era viajar a Rusia psicotímica la cosa, psicotímica bueno, no hay música, no hay nada porque yo quería hacer una música, de verdad me encantaría haber hecho una música tipo, y mi marcito baila, 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 baila baila con de Bruyne, Bruyne, Bruyne con lo caco, caco, caco así baila y mi marcito pero no hubo baile no hubo baile de Neymar no hubo baile de Brasil al revés o sea, bailó Bélgica bailó lindo o sea, ganar el partido llegaron tres veces, hicieron dos goles un gol contra y ganar el partido ¿Brasil jugó mal? no sé si jugó mal pero de verdad ¿qué crees que yo analice? que yo diga que Brasil jugó mal no, Brasil jugó bien no pudo meter los goles que es fundamental es el mundial de los goles o sea, así funciona como España no puedes tener 85, 90% de posesión de pelota te va a hacer 1500 pases en un partido cuando el otro hizo 50 pases llegó dos veces a largo y te hizo dos goles o te hizo un gol vamos a alargue pasa todo lo que pasó y perdiste los penales no puede suceder o sea, el juego de posesión de pelota sin objetividad ya está, se cortó, se cesó cumplió su ciclo se cumplió su ciclo el ciclo Guardiola de Barcelona que ganó muchos títulos de este mundial fue un marco ya está se terminó la historia no hay más eso hay que ser más vertical hay que atacar más hay que volver el yoga bonito no yoga bonito de Brasil tenemos que reunir los sudamericanos y mostrar nuestro fútbol dejar estamos todos europeizados estamos jugamos todos como europeos todos los equipos juegan igual juegan como europeos es el mundial de los equipos si, se consolidaron los equipos que se consolidaron mejor que juegan mejor en conjunto estoy llegando a estas distancias finales ejemplo de Francia que por más que tenga un destaque otro que vos hables de Griezmann hables de Mbappé hables de Matuidi o sea, tiene un montón de jugadores pero solos no arreglan nada no solucionaron ningún tipo de problema siempre jugando en equipo Mbappé depende de los pases de Matuidi por ejemplo Canté necesita cerrar bien allá atrás Pogba articula toda la marcación todo el medio campo ¿y qué sucede? Francia en la final ganando de 1 a 0 2 a 1 lo que sea pero llegó a la final no me importa ganar de 5 6 4 7 goles es lindo paso en este momento pero la gloria es quien gana el mundial ¿y quién va a ganar el mundial? en tu opinión en mi opinión se lleva a Francia porque quedó acá en la llave de los campeones donde había Argentina había Brasil había Bélgica los equipos de verdad candidatos a llevarse toda la gloria de este mundial de Rusia obviamente al otro lado después tuvimos Inglaterra que se fue revelando estaba armándose un equipo pero no creo que tenga la conciencia y todo lo que se necesita para ser campeón después teníamos España que cumplió su ciclo cumplió un ciclo España todos los jugadores y toda la prensa hablaban de España pero España llegó a su fin no que no pueda armar un equipo en 4 años pero tenía que reempezar todo un trabajo que arrancó en su momento con Carlos Pujol Piqué Sergio Ramos Iniesta Juli el auge que tuvo España y que se consagró campeón este era el segundo mundial posible para España hablando siempre por la lógica pero es la lógica del impensado del fútbol donde vos ves una Rusia llegando a cuartos de final y dando pelea a una Croacia o una Croacia que ganó de Argentina en fase de grupo sí pero una Argentina que jugaba mal una Argentina que mismo jugando mal hizo 3 goles sobre una Francia una Francia que ahora está en la final esta misma Francia que ganó también de Bélgica muy difícil 1 a 0 esta Bélgica que ganó de Brasil que era candidatísimo al título se dice candidatísimo ¿no? bueno que era súper candidato al título mundial pero que no logró no logró por su falta de concentración porque quizás se pensaba hacer mucho más de lo que era o por ahí que dejó de jugar como se debería jugar un equipo sudamericano a dónde voy con todo eso es que yo quiero ver las gambetas yo quiero ver el jugador sudamericano con su creatividad que sea distinto no el jugador sudamericano europeo que piensa y hace como un europeo que busque siempre por el físico siempre por la carrera siempre llevar ventaja donde otro también puede conseguir y no a mí me gusta el jugador creativo el jugador que busca y rebusca algo distinto por eso les digo no es porque esta frase es la final no es porque todo lo que pasó esta locura de este mundial que fue el mundial más loco de todos los tiempos al menos desde cuando yo empecé a ver el mundial y tengo recuerdos para mí seguramente este fue un mundial muy loco y está haciendo y todavía queda la final es tercera apuesta pero bueno Argentina Brasil la verdad que no hay mucho más de lo que hablar porque es así o sea nosotros hinchamos por Argentina hinchamos por Brasil y si no estamos vamos a hinchar por un sudamericano que no sea el rival por así decir o sea pero si sufrimos con Uruguay por más que no te guste hay que admitir yo prefiero mil veces un Uruguay y un cuarto de final que una Inglaterra que una España porque somos todas latinas estamos acá convivimos y Uruguay te llegó muy lejos se había recibido allá en su país todos los jugadores con ovación mucha gente esperando a los jugadores todos reunidos todos juntos porque tenía esta conciencia de grupo y desde el primer brazo que no yo le dije que Uruguay tiene 11 tipos que juegan pero ponen todo en los partidos quizás es el mismo sentimiento que buscábamos con Brasil y la Argentina de que los jugadores por más que hayan perdido vuelvan ni la cara y busquen la solución junto a todos pero no fue lo que sucedió lo que vemos es que vuelven unos pocos a sus países a Brasil a Argentina a Argentina a Brasil no hablan mucho porque la prensa los masacra esa es la verdad y la verdad que yo debía estar medio hartos y por más que seas profesional o no el fútbol es un sentimiento en otros países lo que veo es que en otros lados quizás no lleven tan en serio el fútbol como nosotros pero si valorizan mucho más el trabajo hecho quizás algo que ahora podamos aprender y en 4 años más corregir este problema el hecho es que a mi me hubiese encantado de escuchar a Neymar que todavía ni se pronunció al respecto a la derrota no para que diga que pasó pero ¿cuál es su sensación? ¿qué te quedó? ¿aprendiste algo? porque en 4 años tenemos otro mundial lo mismo a Messi que quizás no vaya a estar en el próximo mundial pero sí Messi ¿en qué puedes aportar para el seleccionado? ¿en qué puedes aportar para los nuevos pibes? a todos a ustedes que nos están mirando que son en el futuro o sea hoy en día ustedes que están jugando en jefe son en el futuro el día de mañana van a estar bien seleccionados y lo único que queremos es el mismo sentimiento que vos tenés ahora de escuchar a tu ídolo y poder saber qué pasó o qué te pasa es una presión muy grande el mundial encima en Brasil y en Argentina pero bueno hoy en día todas las fechas todo lo que se ve de lindo en este mundial por ahora lo hace un europeo de ascendencia africana sí Mbappé por más que no te guste es el único que tira lujos que tiene este ímpetu de ir adelante intentar hacer la diferencia y bueno y es lindo es lindo de verse es la sorpresa la verdad es la sorpresa mundial un chico de 19 años que tiene toda la responsabilidad de un seleccionado en su espalda y que ni siquiera fue hablado al principio todos hablaban de Griezmann hablaban de Pogba y un montón de otros jugadores y mi Mbappé estaba olvidada el partido con Argentina no lo ganó solo pero sí tuvo la sensatez la audacia de buscar intentar hacer el gol marcar la diferencia y explotar los puntos flojos del otro equipo mérito del jugador una lástima que no pudimos solucionar el problema porque tranquilamente podríamos haber llegado en esta instancia aún más en una Francia que ganó de forma muy sufrida contra América 1 a 0 pero en Argentina pudo hacer 3 goles cada partido se juega de una forma distinta hay que hinchar hay que seguir luchando 4 años más estaremos todos en Qatar ojalá lo único que pedimos es que Chile no estreñe el mundial nuevamente así podemos seguir hablando de Chile que bueno buena suerte a todos los jugadores vamos a ver qué sucede en ambos seleccionados porque viene una renovación muy fuerte y hay que seguir de cerca el fútbol también porque seguramente este mundial mostró que hay que cambiar algunas cosas así que está muy parejo no sé si para adelante si para atrás no sé si está más nivelado por arriba por abajo la verdad que cada uno puede sacar sus conclusiones yo no soy expert no soy nada doy mi opinión acá nomás pero fue un mundial muy loco muy loco la semana que viene y ya vamos a saber quién fue campeón quién fue campeón tercer puesto cuarto puesto si vienen las vacaciones hay que reflexionar un poquito también los veo en la próxima semana o la pasada hay muchas cosas que están pasando en el mercado del pase en el mercado de la pelota como Cristiano Ronaldo que se fue a la lluvia Buffon que viene al PSG hay un par de cosas más que van a pasar después del mundial vamos a volver con nosotros hablando de todo eso siguen los jugadores de la semana estoy muy triste por Brasil no hay musiquita pero bueno un beso enorme chao no hay musiquita no hay musiquita no hay musiquita